las noches de aedo tienen ese no sé qué uno dice que hacen los rockeros de noche por ejemplo andan persiguiendo chicas no organizan orgías no no por ejemplo tocan timbre y salen corriendo y ahoyan tacho de basura no que es lo que hacen los rockeros a la noche prueban válvulas porque no las mismas válvulas no probamos vamos a probar este por lo menos tenía las 6 l6 dijimos de probarle el equipo se banca 65 50 kt 88 y l 34 así que nos debíamos esa prueba con micrófonos ahí se puede ver como para que la prueba sea no porque ya el oído nos engaña y le pusimos micrófonos un m 160 un 57 bastante y bueno las grabamos hicimos las pruebas con vías distintos mismos pares de válvulas el equipo de 50 le fuimos poniendo un vías más frío y un vías ahí más al palo el frío que eran 17 18 fríos era era mesa style el mesa style más comprimido pero nos parecía siempre que cuando estaba ahí un poco más son fire en 30 y pico estaba más prendido pero probamos todas y la verdad que bueno creo que lo que suponíamos o por lo menos lo que más suponía y me fue comentando lo pude escuchar también y empezar a poder comparar y a tomar el juicio a ver qué es lo mejor para el equipo no obviamente esto es una combinación de cosas porque unas válvulas tienen más graves tiene más medios por ejemplo las 65 50 lo que nos daba era además de más volumen claramente tienen tiene un carácter como más medioso un poco más abierto se nota bastante la articulación de las notas y todo pero por ahí perdí un poco esa compresión que si tenía por ejemplo las 6 l6 las l 34 lo tienen pero a diferencia de las 6 l6 tiene un poquito menos graves ganan más agudos con las l 34 y yo creo que otra nos faltó bueno nada creo que como conclusión nos gustó más los vídeos un poco más normales por así decirlo más ahí en el medio y a verás tirando a hot exactamente tirando a hot y bueno por un momento la que más volvimos a las 6 l6 pero con ganas de poder explorar las y tenerlas en el ampli que lo vamos a hacer más adelante y probando a mí gustaron mucho las 65 50 creo que tengo una sensación de que para grabar esa cosa de que cortan lindo en la mezcla y con un over algo que la cerruche un poco la termina acomodar muy bien porque tiene unos graves muy lindos y no tanto por el volumen porque acá no buscábamos volumen sino la característica que nos diera la válvula y realmente cada una de ellas se puede escuchar muy claramente lo que pasa con una cele 34 que empiezas a escucharlo más marchaloso cuando le pones una 6 l6 bueno nada por ahí se vuelve más clásico de high game no lo puede haber escuchado más por ahí en los mesas pero como este equipo no tiene nada que ver con un mesa justamente tiene unos medios que cortan muy bien entonces me parece que ahí se complementa bárbaro tiene esos graves intermedios y el corte lo da me parece que la cualización y como el carácter que tiene el equipo el equipo es el 69 69 79 tl exactamente que es el que ya venimos ahí elaborando juntos y que yo lo vengo usando ya bastante en vivo en combinación con el clink que tengo del 67 xx así que nada esto fue una prueba esas pruebas que hacemos acá con ale de terminando de sacar un poco las dudas acerca de que nos dan las válvulas según los amplis y de buscar un poquito más en el audio la verdad que yo estaba muy contento dijimos bueno que nos hace falta y bueno probemos las válvulas que es lo que nos faltaba probar por menos en la etapa de potencia así que bueno nada además ante la imposibilidad de tener una orgía digamos de energía dijimos bueno si no viene una chica que venga la válvula digamos así que la verdad que una vez más probar lindas cosas cosas que yo por ejemplo no había probado creo que ningún equipo lo hicimos por menos lo que tuvimos juntos no hemos podido probar así que una linda prueba está buenísima si técnicamente habría que hacer una servida digamos el equipo tiene transformadores que están orientados a digamos a 6 l6 entonces al cambiar el tipo de válvula vamos a obtener en algún punto algún tipo de desapareamiento con respecto a la impedancia característica placa placa de la válvula con respecto a la del transformador o sea que en realidad la prueba quizá no haya no haya sido totalmente justa para las válvulas que no no eran de este transformador eso como primer digamos punto después el otro punto es que lo que se hizo fue no tocar absolutamente los controles dejar todo como estaba y lo único que hicimos fue cambiar el vías y cambiar el digamos las válvulas si y lo bueno es que también podemos escuchar el equipo cuando digamos como se adaptaba a otras válvulas y lo lindo que sonaba en todas porque eso es algo que también como nos gusta mucho el ampli personalmente me encanta por eso lo estoy usando y ver que también funciona muy bien con otras válvulas da la posibilidad de bueno el día de mañana viste te falta un poquito de algo necesitas que sumar más compresión menos compresión más agudo menos agudo ya sabes que por ahí el tono del ampli está bien digamos y solamente saber de que se banca poder ponerle otras válvulas es una herramienta más de tono que el día de mañana se puede utilizar otros este tipo de pruebas para los modelos que van a salir en 2016 que este va a ser uno así digamos en esta configuración con distorsión nada más este tipo de pruebas nos termina sumando a ver claro además cuando alguien te pide alguna característica en particular vos podés aconsejar algún cambio de válvulas y eso solo con la configuración de válvulas que eso está bueno porque en realidad el equipo suena bárbaro así como está y como decíamos antes tener la opción del audio solo con cambiar válvulas si la válvula de salida digamos es algo bastante interesante para cambiar lo que pasa es que no es no aconsejamos que lo hagan así indiscriminadamente porque muchas veces los trafos saca saca mano no más que nada por el tema de que hemos tenemos que hemos rebobinado últimamente muchos trafos de salida muchos trafos son bastante maricones con respecto al cambio de válvulas y cualquier modificación los hace pelota así que eso tengan cuidado pero bueno eso es un poco el resumen de la jornada cuál te gustó más seguimos con las viejas y pelotas 6L6 seguimos con las viejas 6L6 a mí mi corazoncito marcialero me hizo cuando pusimos en el 34 se me hizo alguna sonrisa como diciendo por eso digo están todas buenas y la diferencia se escucha eso está claro y está buenísimo pasa que hay que analizarlo también en el contexto en el cual tocas que necesitabas que hidarra que asignación que caja tenés para que hay que hay moderno la 6L6 me reina en un momento bueno son cumplidoras están bien lo que notábamos es que se se amalgamaba el sonido estaba el pesto se armaba lindo no escuchaba nada que estuviera sobrando mucho y en ese sentido me parece que era lo que nos gustó pero claramente escuchar lo otro y te gusta también porque bueno es otro carácter pero no es algo feo no es algo claro digamos son diferencias que se yo acá y ahí ya es muy subjetivo por eso está bueno que que venga y lo escuche y necesite si hacer la prueba con estas válvulas hacerlo con otras eso es lo lindo bueno acá entonces desde Aedo o sea falta de orgía prueba de válvulas espero que la próxima vez salgamos de esta cosa nerd continua bueno la roticería nos maltrataron hoy fui mistreated en the roticery hasta luego gente chau chau y Gracias.